Ya, muy bien, les damos la bienvenida al seminario que tiene por nombre La prevención del acoso y el ciberacoso en las comunidades educativas es tarea de todos Este seminario está asociado a una de las temáticas de cara al curso sobre el abordaje del bullying en las comunidades educativas de educación básica Prevención y detección temprana Es por ello que al finalizar esta instancia sortearemos este curso que fue diseñado y será dictado por la misma docente que impartirá el seminario del día de hoy la cual es Sonia Si estás interesado para profundizar sobre esta temática te invitamos a revisar el programa completo escaneando el código QR que los llevará a nuestro sitio web Hola, les damos la bienvenida al seminario de hoy En ADIPA estamos encantados de contar con su presencia y agradecemos profundamente su compromiso con mejorar la salud mental del mundo Recuerden seguirnos en redes sociales para estar al tanto de futuros seminarios y unirse a nuestra comunidad Sigamos avanzando juntos en este viaje de aprendizaje sobre la salud mental Antes de comenzar vamos a compartir algunas informaciones generales Durante la sesión los micrófonos se mantendrán silenciados para evitar interrupciones Sin embargo, durante el bloque de preguntas si desean hacer una consulta por favor usen el icono de reacciones y seleccionen la opción levantar la mano Esto nos permitirá habilitar su micrófono para que puedan participar El chat estará disponible y supervisado para su uso Pueden hacer preguntas o expresar sus comentarios Aunque, en momentos específicos, lo limitaremos para mantener el orden y la fluidez de la sesión Les solicitamos que mantengan sus nombres reales visibles en Zoom y participen durante toda la sesión Contamos con un canal de ayuda dedicado a atender todas sus consultas Pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos a sac.dipa.cl o sac.dipa.mx y visitando nuestro sitio web Nuestro equipo estará encantado de ayudarles Muy bien, ya los dejo con Sonia para dar el inicio al seminario Cuando quieran más, profe Gracias, Piero Gracias por acompañarnos también Y bienvenidos a todos A todas las personas que están aquí presentes De verdad que para mí es un honor siempre estar con ustedes y sean pocas personas o sean muchas personas para mí es muy importante poder apoyarles de alguna manera u otra porque en las comunidades educativas se necesita mucho apoyo Desde esta mirada vamos a abordar el acoso, ciberacoso desde un enfoque más que nada pedagógico Esta es una introducción porque el curso lo vamos a desarrollar con mayor profundidad pero espero que lo que veamos hoy día por lo menos sea una presentación que a ustedes les deje claro qué es lo que es y qué puedo hacer qué puedo hacer desde el rol que cumplo en la comunidad educativa Así es que bienvenidos a todos a todas vamos a ir matizando tenemos una hora ya una hora y quince minutos para el desarrollo de esta temática así es que voy a comenzar para las personas que no me conocen yo soy educadora de párvulos de origen y ya hace muchos años como quince años aproximadamente o más estoy trabajando en las comunidades educativas realizando servicios de asistencia técnico-pedagógica y bueno por supuesto que en cada comunidad educativa me he nutrido de las experiencias de todas las personas con las que comparto tanto integrantes de equipos educativos directivos así como también apoderados y estudiantes y a partir de eso por supuesto que pienso que es muy enriquecedor poder compartirlo con ustedes ya les cuento en este seminario no se entrega material para ustedes pero sin embargo ustedes son libres de realizar pantallazo tomar apuntes ya la presentación es bastante lúdica y espero que los anime ya por ahí por favor si ustedes pueden colocar de qué lugares vienen y en algún miren justo acá veo saludos desde Concepción ya entonces en algún momento lo vamos a leer para ver desde dónde hasta dónde estamos acá reunidos ya en el desarrollo de este seminario también va a haber tres momentos porque son hartas personas pero tres momentos en los cuales igual ustedes pueden participar a través de un menti en el cual van a expresar sus experiencias ya por ahí se ve saludos desde Valparaíso Cudanilagüe Arica Copiapó Los Lagos Valdivia Vivien Valdivia Guau Con Punta Arenas me siento honrada estimados me siento realmente honrada de poder estar aquí con ustedes y vamos a lo que nos convoca ¿les parece? Vamos por ahí Teno Yay 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 perfecto voy a proceder a compartir ya y vamos a ir matizando esta presentación justamente con compartir y algunos momentos de interacción con ustedes que eso es súper importante porque la interacción es lo que le da vida justamente a este tipo de actividades espero que se vea ¿se ve por ahí? Sí, profe se ve perfecto gracias Piero eres un amor vamos a comenzar entonces dice la prevención del acoso se ve el acoso y las comunidades educativas es tarea de todos ¿ya? y bueno yo creo que para ustedes no es novedad es tarea de toda la comunidad educativa pero a través de este seminario espero que no sé difundir y esto ya se está realizando pero esto no sucede solamente en los colegios es tarea de toda la sociedad y aquí lo vamos a ver ¿ya? como ven ahí mi nombre es Sonia Mora Beltrán educadora de párvulos de origen mediadora de conflictos y trabajo en servicios de asistencia técnica pedagógica hace muchos años etcétera etcétera pero bueno avancemos el propósito para esta hora es detectar en forma oportuna y eficiente los síntomas del acoso o ciberacoso que pueden afectar a los estudiantes y por otro lado revisar algunas estrategias preventivas del acoso o ciberacoso para fortalecer el bienestar y desarrollo de los estudiantes quiero ser muy honesta con ustedes es decir en una hora no vamos a solucionar el problema y aquí yo quiero ser bien humilde en decirles que no tengo varitas mágicas pero sin embargo tengo fe que con lo que vamos a ver acá y compartir por lo menos tenemos una introducción a esta temática a partir de la cual la idea es que ustedes visualicen de manera mucho más clara cuál es el escenario y qué es lo que yo puedo realizar desde el rol que cumplo en la comunidad educativa sea sostenedor sea director encargado convivencia inspector profesor asistente técnico apoderado ya en distinto el rol todos podemos realizar algo ya sigamos por supuesto que cuando habla de acoso o ciberacoso esta problemática hay que hablar primero que nada de convivencia escolar y aquí les tengo una novedad que seguramente muchos de ustedes ya la conocen que surgió ahora en el mes de mayo la cuarta actualización de la política de convivencia que ahora se llama política nacional de convivencia educativa y tiene el periodo del 20 de este año hasta el 2030 y aquí define que la convivencia es este conjunto de interacciones y relaciones que se dan entre todos los integrantes de la comunidad educativa en todas las fórmulas de manera directa entre grupos equipos organizaciones internas etcétera etcétera y esto incluye también la relación de la comunidad educativa con las organizaciones del entorno ¿verdad? y a la vez es parte del proceso en el cual se construye la sociedad en su conjunto ¿ya? entonces me gusta esta última parte en el sentido de que la convivencia educativa ya no es solamente no tiene impacto solamente dentro de la comunidad educativa sino que aquí se reconoce que ustedes están generando están fortaleciendo las bases de la sociedad estimados y eso no es cualquier cosa ¿ya? por eso la importancia de la labor educativa que ustedes cumplen día a día bueno entrando en materia para entender lo que es el acoso y ciberacoso que ha existido prácticamente desde que somos sociedad inicialmente de manera muy rudimentaria frente a algunas diferencias pero hoy en día con la tecnología etcétera etcétera el acoso o el bullying como dicen ciberbullying está fuerte se está manifestando de manera cada vez más extrema ¿ya? entonces la pregunta es ¿qué modelos está ofreciendo la sociedad a los niños niñas adolescentes y jóvenes en nuestro país? es decir a los párvulos y a nuestros estudiantes bueno ¿qué está pasando en Chile? están pasando muchas cosas ¿verdad? están pasando cosas buenas como la colaboración tenemos la Teletón somos un país que somos abiertos entre comillas pero de alguna manera hay buenas personas habemos buenas personas en este país que nos salga mucho en las noticias da bastante pena porque bueno se resaltan hartas cosas en las noticias pero más que nada situaciones complejas que quizás es para resguardarnos pero a la larga eso nos contagia ¿verdad? nuestros estudiantes están viendo esto en la sociedad ¿qué está pasando en las calles también? ¿cómo manejan las personas? ¿cómo se tratan? ¿cómo son los programas de televisión? ¿qué está pasando en las familias? y ustedes saben aquí no quiero profundizar mucho porque ya lo sabemos pero lo que sí queda claro es que cada niño niña joven adolescente ¿verdad? son esponjas y ellos copian los modelos que nosotros como adultos les presentamos ya sea de manera personal o a través de diferentes programas juegos etcétera etcétera en este escenario de la sociedad que por supuesto por la temática que estamos abordando se focaliza ¿verdad? en este problema en este problema pero insisto en la sociedad también pasan cosas buenas pero bueno dentro de este contexto ¿cuál es el desafío que está enfrentando las comunidades educativas? y yo creo que para ustedes no es novedad ver situaciones como estas 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 ¿ya? yo no soy muy amiga de publicar imágenes como esta pero aquí se recuerda la identidad de los estudiantes pero yo estoy segura estimados si estuviésemos ya en un curso más más privado ¿verdad? con más tiempo no me cabe duda que son ustedes los que presentarían muchos ejemplos de situaciones de acoso que se pueden estar presentando o se están presentando en sus comunidades educativas entonces ya sabemos que enfrentar problemáticas como estas que realmente es grave afecta absolutamente a todos aquí en primera plana por supuesto que vemos que los afectados son los estudiantes porque la educación en los establecimientos educacionales está destinada a los estudiantes pero sin embargo necesita de nosotros adultos integrantes de los equipos educativos y funcionarios para brindarles a los estudiantes esa estabilidad que ellos necesitan en ese bienestar para aprender en armonía y para desarrollar su proceso de formación como personas como ciudadanos ahora ¿qué está provocando el bullying o ciberbullying en las comunidades educativas? ¿qué está provocando estimados? entonces acá vamos viendo esto es lo que viene acá les voy a mostrar una estadística y después de esto van a ser ustedes los que van a completar un menti ¿les parece? ¿ya? pero ¿qué está provocando este problema? por supuesto que está provocando dificultades en toda la comunidad educativa en primer lugar las víctimas del acoso que son los estudiantes pero también todos los estudiantes espectadores acosador etcétera etcétera todos de una u otra forma pero también a los apoderados también a todos los funcionarios y podría ser que también al barrio acá encontré una estadística más actualizada y coloqué un pantallazo del documento que está ahí ya en el cual se presenta el diagnóstico sobre la situación de los derechos de la niñez y adolescencia año 20-24 y aquí presenta algunos hallazgos estimados que simplemente aquí copié y pegué seleccioné por supuesto pero dice que desde el año entre el año 2019 y 2023 aumentaron en un 38% las denuncias por convivencia en la superintendencia de educación por supuesto que acá hay que reconocer el escenario que nosotros estamos en un periodo de post-pandemia y aquí se evidencia que parece que todo lo que pasó en ese periodo y el retorno a clases presenciales ahora está pasando la cuenta y lo está manifestando y seguramente van a transcurrir unos cuantos años más para poder lograr una armonía por supuesto nunca volver a lo que era antes y ojalá simplemente estabilizarnos y estar mejor porque antes de la pandemia en términos de convivencia también pasaban cosas y dentro de eso ustedes saben que la violencia ya estaba instaurada ya en las comunidades educativas acá entre el año 2019 2022 se incrementó en un 26% el total de casos policiales en los establecimientos educacionales y les cuento yo hace poco la semana pasada fui a un seminario que se presentó en el contexto de la asamblea nacional de SSPS corporación no la coordinadora de colegios particulares y particulares subvencionados en el cual habían autoridades que hablaban sobre la convivencia también sobre la educación en general y dentro de eso estaba Sebastián Izquierdo ¿se acuerdan? el primer superintendente de la superintendencia de educación y que hablaba de la preocupación que existe por la escalada no solamente la escalada de la violencia estimados o en primer lugar la naturalización que ya se ha consolidado en relación a la violencia sino que por otro lado la escalada de la violencia cómo está escalando y cómo esto también está se está incrementando y está escalando a situaciones de delito entre estudiantes ¿ya? y dentro de eso también por supuesto que hay algunos casos en los cuales se contempla el acoso o ciberacoso es un problema realmente preocupante y por otro lado también se ve bastante evidente el tema de las expulsiones entre el año 2022 y el 2023 que alcanzaron un 70,6% de expulsiones entre los primeros semestres de esos años entonces yo creo que estos porcentajes a grandes rasgos seguramente representan lo que ustedes están viviendo y no me cabe duda que muchos de ustedes están viviendo un calvario en estos momentos en sus prácticas educativas y que muchos de ustedes también seguramente se sienten abandonados en tierra de nadie por ahí en las redes cuando cuando se publicó digamos este seminario o el curso había algún comentario de una profesora que decía bueno ¿qué pasa con esto? estamos solos ¿verdad? ¿qué pasa con los equipos educativos? se habla de acoso escolar pero ¿qué pasa con los equipos educativos? y en ese sentido voy a ser muy honesta con ustedes este seminario no está destinado a ver tema de autocuidado porque realmente necesita mucho tiempo mucho tiempo para acogerlos a ustedes ¿verdad? y poder brindarles el apoyo que ustedes necesitan pero sin embargo en Adipa les comento que hay varios cursos que tienen que ver con autocuidado y les invito a que ojalá si alguno de ustedes siente que ya está quemado o está estresado lo tome ¿ya? ahora siguiendo con el enfoque pedagógico ¿ya? es importante primero rescatar ¿cuál es la percepción que tienen ustedes en torno a cómo se está presentando el acoso y ciberacoso en sus comunidades educativas? entonces ahora mi querido Piero aquí está la dinámica el primer menti de tres que dice ¿qué dinámicas de acoso ciberacoso están manifestando los estudiantes en los establecimientos educacionales? yo creo que aquí va a ser bastante representativo y ojalá todos participen y aquí la idea es que coloquen palabras ¿verdad? que representen lo que está pasando con los estudiantes ¿qué es lo que manifiestan? ¿ya? burlas empujones sobrenombres ¿qué están manifestando a sus compañeros? porque ya vamos a ver luego que el acoso y ciberacoso se da exclusivamente entre estudiantes ya luego vamos a ver qué pasa con ustedes como equipos educativos Piero querido ¿te parece que dejo de compartir? ¿dejo de compartir y tú subes el mensaje? claro ya ya lo subí ya lo mandé a través del chat para que vayan ingresando por favor pero eso eso me encanta de la juventud para que vayan ingresando para las personas que no tienen experiencia con los mentis en el chat Piero colocó un enlace en el cual ustedes pinchan los lleva a una página en donde van a ver una pregunta y aquí después se proyecta ¿verdad Piero? claro eso bien para ver qué es lo que está pasando ahora ya sabemos y hay muchos estudios que muestran cuáles son los síntomas etcétera etcétera pero a mí me gusta mucho esta herramienta de la multiplicidad de palabras que colocan ustedes en esta dinámica porque es como sacar una fotografía de lo que ustedes rescatan y están observando en sus comunidades educativas ¿ya? mientras tanto yo voy a ver acá los chat ¿de acuerdo? a ver ahí Iquique perfecto Los Lagos estábamos en eso perfecto Puerto Montt Las Cabras bien bien por ahí veo algunas caras qué gusto de verte Pamela veo por ahí tu rostro luz Rive Rivanera ahí está ¿cómo estás? Nadia que gusto también Lisette ahí dice el fone de Lisette Mae también esos corazones que están atrás están muy bonitos parece que estás en la consulta o en la oficina bien los corazones siempre sirven siempre para le da calidez a los ambientes por ahí veo a Lorena bienvenida veo acá a Raquel muy bien ya a Romina también cabe destacar bueno en algún momento les voy a pedir más avanzado este seminario si todos pueden desbloquear sus cámaras para sacar algunos pantallazos ¿de acuerdo? Ignacia ¿cómo estás? bienvenida ya ahí veo a todos bien pero también entiendo que a estas alturas a esta hora ustedes llegan a casa están los hijos pueden estar gritando quieren estar con ustedes a lo mejor algunos quieren tomar pecho otros mudar otros jugar así que totalmente comprensible de que tengan bloqueada la cámara ¿ya? Jennifer Jennifer ¿qué tal? qué gusto qué bueno que pudiste entrar eso se llama perseverancia muy bien hola dice ahí un gusto muy bien Silva perfecto Karen también veo por ahí a Karen bien Raquel y cuando tú digas bien miren qué sincronía perfecto hasta el momento tenemos 113 respuestas así que bastante representativo si se ven se ven se ven que son hartas y se ven bien chiquititas porque son muchas hay hartas pero ahí podemos por ejemplo los que tienen buena vista ahí destaca burlas no sé si estoy un poco ciega hostigamiento es hostigamiento cierto bien ahí lo estás agrandando de todas maneras después los voy a ir subiendo en las redes para que ustedes lo tengan ¿verdad? hostigamiento hay harto de verdad que esta nube de palabras está muy nutrida así que les puede servir para realizar un taller también de lo que está pasando a nivel nacional porque ustedes acaban de cuando pregunté de qué lugares eran vi que habíamos desde Arica hasta Punta Arenas ¿ya? así es que muchas gracias Piero y vamos a continuar ¿te parece? exclusión aparecía por ahí había otra palabra exclusión ¿ya? ¿les parece avanzamos? ¿bien? vamos entonces ahora vuelvo a compartir pantalla estábamos aquí con su nido bien listo ahí vamos acabamos de ver esta nube de palabras y ahora ya vimos cuál es el escenario para las comunidades educativas y para los estudiantes pero como les dije hace poco sería poco acogedor de mi parte y poco empático y no considerar considerarlos en primer lugar a ustedes integrantes de los equipos educativos ¿ya? yo me considero parte de los equipos educativos también ¿ya? porque son ustedes los que sostienen a cada comunidad educativa y ya lo vamos a ver luego ¿qué desafíos enfrentan ustedes en las aulas? estos son casos extremos estimados ¿ya? en las aulas pasan cosas muy hermosas y a mí me encanta cuando a veces voy a los colegios y los profesores se desahogan a mí dicen Sonia ¿hasta cuándo? estamos cansados muchas veces no se concentran en los cursos porque tienen que completar mucha carga administrativa ¿verdad? pero así todo yo voy a la semana después o al mes después y esos profesores son los que están formando a sus alumnos con cariño con acogida pero lamentablemente las comunidades educativas también pasan situaciones como esta ¿ya? los profesores no están siendo cuidados y me refiero no solamente a los profesores sino que todos los integrantes de la comunidad educativa de una manera u otra o sea, perdón integrantes de equipos educativos y funcionarios ahora ¿qué es lo que pasa? que los profesores somos las personas que están día a día con estos estudiantes que muchas veces presentan este tipo de dinámicas que realmente si no son abordadas a tiempo pueden generar muchas dificultades ¿ya? entonces ahora es momento de que ustedes expresen ¿qué está pasando conmigo? ¿cómo yo me siento en este momento? o a lo mejor si usted está bien pueden representar también a sus compañeros de colegio ¿te parece Piero? ¿pasamos al segundo menti? sí profe al tiro ya perfecto entonces si gustan por ahí ahí veo a Darlene ¿qué tal Darlene? ahí a Karen creo que ya la saludé también si quieren mientras tanto ¿qué les parece que pueden escribir en el chat? si hay algo que ustedes quieran compartir de lo que está sucediendo en su comunidad educativa de cómo se sienten ustedes por favor en este escenario y mientras tanto voy a leer alguna de esas de esas realidades porque una cosa es leer documentos otra cosa es ver las noticias pero algo muy diferente es cuando compartimos realidades de frente ¿ya? aquí ahora recién acabo de dejar el link en el chat ¿ya? tranquilo no te preocupes no hay problema y acuérdate que después como en dos diapositivas más tenemos el último y después nada más bien súper miren por ahí Ellen colocó desprotegidos querida Ellen qué pena cuando pasa esto con los integrantes del equipo educativo que en realidad entendemos no sé si les pasa uno entiende que nosotros como adultos protegemos a los menores ¿verdad? pero por otro lado no es justo que cada uno de ustedes que son integrantes del equipo educativo que van día a día con su vocación ¿verdad? reciban insultos desafíos frustrados y se sienten vulnerables no sabemos a quién preguntar pedir ¿verdad? impotencia ¡oh! qué fuerte entonces estimados tú me avisas Piero cuando esté listo pero yo mientras hablo con el grupo ¿te parece? estimados miren ustedes primero que nada hay un reglamento interno y dentro del reglamento interno el reglamento se actualiza todos los años ¿ya? y dentro de esas actualizaciones ustedes también pueden pedir ¿ya? y solicitar y exigir también que se integren algunos artículos que tengan que ver con la protección de los funcionarios ¿ya? y por otro lado si esto no funciona ustedes pueden acudir directamente a la superintendencia o a la fiscalía a realizar las respectivas denuncias sin embargo existe está equipo directivo pero también está equipo de gestión de convivencia y dentro de eso está encargado de convivencia o también inspectoría general ¿ya? lamentablemente en algunos colegios y lo que he observado en terreno que ya he visto muchos colegios a la fecha yo creo que más de 100 colegios realizando cursos talleres charlas de todo un poco ¿ya? entonces dentro de de cada comunidad educativa ustedes tienen el derecho de solicitar apoyo a un compañero hay que fortalecer lazos ¿ya? cooperar entre todos ayudarse si ustedes ven que algún compañero de trabajo de ustedes está apático no sintoniza no está ni ahí como dicen son síntomas de estrés ¿ya? síndrome de burnout entonces a esa persona hay que apoyar brindarle preguntar ofrecerle una taza de café etcétera etcétera aquí bien aquí estás presentando muchas gracias ¿cómo se sienten los integrantes de los equipos educativos al enfrentar la violencia al acoso en su comunidad educativa? ya sobrepasados agotados frustrados frustrados bien falta empatía falta mucha empatía lamentablemente a veces se apoya mucho y está bien hay que apoyar a los estudiantes pero sí o sí hay que apoyar a los integrantes de los equipos educativos para que ustedes estén en las mejores condiciones posibles para acoger esta avalancha de malos tratos que también están recibiendo de vulneraciones y no porque yo sea adulto me voy a quedar callado estimados muchas veces también los equipos directivos y de gestión de convivencia están superados ¿por qué? porque ellos no son abogados la mayoría son profesores como nosotros y fuimos preparados para para enseñar saberes para para generar el proceso de formación de los estudiantes pero no para este tipo de cosas los equipos los colegios grandes en general tienen equipos de apoyo multidisciplinario que están ahí pueden reemplazar a profesores etcétera etcétera pero lamentablemente las comunidades educativas colegios pequeños donde hay duplicidades de roles que ejercen solamente una persona muchas veces quedan en tierra de nadie ¿ya? entonces es importante cuidarse si el colegio no tiene las herramientas busquen ustedes protección ¿ya? pero en la sociedad hay instrumentos normativos hay redes en las cuales ustedes pueden solicitar ayuda partiendo por la superintendencia la superintendencia no solamente acoge situaciones de apoderados o relacionadas con estudiantes sino que también las situaciones de ustedes ¿seguimos avanzando? ¿de acuerdo? vamos a pasar a la siguiente muchas gracias Piero en un par de diapositivas viene lo último y la última es muy importante también vamos acá me parece que estamos aquí ya bien ahora sí entonces avanzando para terminar esto primero que nada es fundamental y desde mi punto de vista es urgente estimados es urgente cuidar a los integrantes de los equipos educativos y funcionarios de los establecimientos educacionales ¿ya? por favor ustedes exijan cuando participen en los consejos escolares o comité de buena convivencia de sus colegios cuando participen en los consejos de profesores o cualquier instancia ¿ya? propongan acciones para que los protejan y los cuiden a ustedes dinámicas de autocuidado fortalecer prácticas de colaboración entre los funcionarios entre los integrantes del equipo educativo ¿ya? hay cosas que vienen de afuera pero sí hay otras acciones que se pueden implementar en los colegios de una u otra forma paso a paso quizás no va a cambiar de un momento a otro pero ya cuando logramos apoyar a un profesor en algún momento si ustedes le ofrecen como decía recién una taza de café a un colega seguramente lo están ayudando mucho ¿ya? ahora ¿qué necesitan los integrantes de los equipos educativos de la sociedad de las familias y colegios para enfrentar el acoso o si ver acoso? ¿por qué esta pregunta estimados? porque se no sé qué pasa que el problema del acoso escolar inmediatamente se habla de colegio y por supuesto que en los colegios tenemos que abordar la situación porque se genera en los colegios ¿verdad? pero el colegio recibe todo lo que viene de la sociedad y de las familias ¿ya? el acoso no se va a superar solamente con las acciones que nosotros tomemos en los colegios aquí se necesita una acción más integral entonces Piero cuando tú digas dejo de compartir ¿te parece? sí ya está el ah ya está el menti mira estamos súper bien en el chat para que vayan bien entonces mientras responden perfecto cualquiera de ustedes que quiera colocar respuestas acá por ejemplo sobre qué es lo que necesitan qué esperan de los apoderados de la sociedad y del colegio aquí por favor sin filtro pidan pidan hablen exijan ¿ya? porque solos no podemos aquí no existe el super superman superwoman ¿ya? somos personas bien ¿qué necesitan? miren qué interesante empatía apoyo ¿se dan cuenta las cosas que piden? son son actitudes actitudes de las personas aquí no están pidiendo un cheque una auto vacaciones bueno que sería bueno unas buenas vacaciones están pidiendo buen trato apoyo autocuidado centrado en la tarea bien de las personas bien por ahí estaba leyendo uno de los mensajes del chat muchas gracias ahí va cambiando perfecto empatía apoyo sí en eso compromiso aquí es compromiso de todos no solamente de nosotros equipo educativo funcionario de toda la familia de la comunidad generar reflexiones entre nuestros pares sí eso es muy importante reflexión entre nosotros porque a veces uno mira al que está al lado pero no sabemos qué es lo que está pasando y tener la confianza para ayudarnos estimado cambiar esta cultura de que un profesor tiene que ser perfecto ojalá hacer las cosas lo mejor posible pero si me equivoco tener la confianza que si me equivoco pido ayuda a mis compañeros y recibo el apoyo apóyense entre ustedes si hay un apoderado que va y les cuenta algo del otro profesor porque le cae mal y le dijo tal cosa usted apoye a su colega ¿verdad? indistinto hay que acogerlo que está presentando ese apoderado sobre el niño ¿verdad? pero a la vez uno decir señora apoderada ¿qué le parece que usted habla directamente con este profesor yo le voy a transmitir lo que usted dice? ¿se fijan? apoyarse inmediatamente no dejar espacios para que los vulneren de ninguna manera no dejar solo un profesor que se quede solo en una entrevista a última hora con apoderados complejos los tienen que acompañar ¿ya? por acá dicen trabajo en conjunto no delegar toda la responsabilidad como lo hacen los padres hoy en día ahí hay una tremenda deuda con los apoderados ¿cierto? hay que trabajar mucho con ellos ¿qué les parece avanzamos? Piero te pasaste estamos listos con estas dinámicas así es que ahora voy a avanzar con la presentación para poder terminar todo ¿les parece? ok profe perfecto ahora voy a avanzar de manera bien dinámica ¿ya? un poco este es el escenario que están viviendo y vamos viendo ¿cómo podemos abordar el acoso y ciberacoso? de muchas maneras ¿ya? en forma integral en la sociedad ese es desde mi punto de vista de muchas personas y especialistas y yo creo que ustedes están de acuerdo primero que nada el acoso ciberacoso es un problema que pasa a nivel global en todo en toda la humanidad ¿verdad? la sociedad y dentro de eso aquí lo que está en rojo aparece anda para acá abajo bueno ahí aparece la familia la familia es fundamental y como alguno de ustedes escribió en el chat en las familias hay mucho por hacer no están asistiendo a las reuniones de apoderados ni a las entrevistas pero sin embargo cuando llega el momento exigen ¿ya? entonces hay que realizar un trabajo que ganas de que exista alguna política en la cual los apoderados tengan la obligación de ir a las entrevistas y a las reuniones ¿ya? eso sería pero ideal por otro lado es responsabilidad del Estado y de todas las instituciones del Estado brindar los recursos para apoyar al desarrollo de esto ¿ya? a la prevención al abordaje del acoso en las comunidades educativas y por supuesto que nosotros en los colegios también nos toca nuestra responsabilidad yo profesora profesor también tengo la responsabilidad desde mi autocuidado desde participar en actividades como esta ¿verdad? actualizando conocimientos etcétera etcétera ahora el abordaje del acoso ciberacoso en los establecimientos educacionales se puede realizar de muchas maneras desde el punto de vista integral podemos focalizarlos desde el abordaje pedagógico normativo emocional cultura de paz y seguramente otros otros aportes otras fases más que se cruzan en la dinámica de la comunidad educativa ¿ya? entonces si ustedes por ejemplo si yo soy inspectora inspector a lo mejor me corresponde abordar esto desde la normativa aplicar acoger a los estudiantes etcétera pero aplicar la normativa emocional desde el punto de vista emocional también tenemos a los psicólogos equipo las duplas psicosociales ¿verdad? cultura de paz es toda la comunidad y por supuesto que desde el punto de vista pedagógico es el trabajo que hacemos día a día en el aula todo esto se conjuga si hay un abordaje solamente desde una sola base o pilar esto va a quedar no va a haber mucho efecto ¿ya? tiene que ser acá una acción en conjunto ¿de acuerdo? sigamos acá bueno se los digo y les invito de manera me siento honrada de haber sido invitada me entrevistaron para hablar sobre la mediación de conflictos en el ámbito escolar es una entrevista bastante interesante dentro de la cual ustedes pueden conocer de que este recurso de la mediación de conflictos también puede ayudar para prevenir situaciones de violencia extrema por supuesto que el foco está en conflictos pero previene también a la larga la escalada de la violencia abordaje pedagógico del acoso escolar ya sabemos que sea el abordaje que yo haga siempre va a incorporar todos los otros abordajes ¿ya? pero aquí es importante desde el punto de vista desde la pedagogía de lo que hacemos en aula en la enseñanza que ustedes integrantes de los equipos educativos son la base y los funcionarios también ustedes sostienen a cada comunidad educativa si bien es cierto está destinado a los estudiantes están los apoderados pero los responsables en generar una buena convivencia somos nosotros integrantes de los equipos educativos pero esto no quiere decir así como lo establece la ley 20.536 sobre violencia escolar que favorecer o desarrollar un buen clima de convivencia es responsabilidad de todos los actores educativos iniciando yo como educadora de párvulo puedo y yo creo que muchas colegas educadoras también van a estar de acuerdo en que un niño de 3, 4 años o menor es capaz de reconocer que porque votó al niño o la niña ese niño ese compañero de curso se pegó por ejemplo y asume la responsabilidad de sus actos por lo tanto un estudiante mayor de educación básica ¿verdad? incluso un apoderado también tiene que ser capaz de reconocer las consecuencias de sus actos y cautelar el desarrollo de una buena convivencia ¿ya? no acepten faltas de respeto de parte de los apoderados y los estudiantes no corresponde así como ustedes respetan a los estudiantes aquí tiene que ser parejo para todos los lados el abordaje pedagógico necesita como base un buen clima laboral y para eso se necesita colaboración trabajo en equipo colaborativo ¿ya? trabajo solo puede ser muy bueno pero el impacto es pequeño tiene que ser en equipo conocimientos es lo que estamos viendo ahora y vamos a ver luego autocuidado como decían ustedes por ahí desarrollo de habilidades y colaboración como les decía recién sigamos acoso escolar la ley sobre violencia escolar acá la define ¿verdad? pero ustedes lo pueden encontrar en el documento sin embargo yo acá lo voy en las diapositivas que vienen lo voy a presentar de manera segmentada y concreta ¿ya? primero que nada para poder detectar el acoso si era acoso es importante reconocer las características de este fenómeno social de este problema social primero que nada bueno no es que sea primero pero aquí está la primera característica se realiza dentro y fuera del establecimiento educacional si bien es cierto se genera entre los estudiantes ¿verdad? generalmente pasa dentro de la sala de clase en las dependencias del colegio en cualquier lugar del colegio pero también se puede presentar bueno y de manera presencial o también digitalizada pero también puede presentarse afuera en el barrio en el periodo de vacaciones el fin de semana ¿verdad? y todo va a depender también en qué lugares vivan los niños porque no es lo mismo hablar de un barrio que está bien constituido que hay recursos a barrios vulnerables ¿ya? sigamos la normativa señala que el acoso puede ocurrir fuera o dentro del establecimiento a través de medios tecnológicos o cualquier otro medio otra vez la ley sobre violencia escolar ¿ya? sigamos se presenta entre pares es decir entre estudiantes como les decía recién el como dicen el bullying o acoso si hubiera acoso escolar es exclusivo entre estudiantes ¿ya? este mismo fenómeno entre adultos se llama moving es lo mismo pero tiene otro nombre pero en el fondo la génesis es acoso o ciberacoso ¿ya? cuando colocamos escolar es porque se refiere a estudiantes característica otra característica que se presenta entre estudiantes y estos estudiantes pueden ejercer diferentes roles tenemos a la víctima que recibe el hostigamiento tenemos que recibe el hostigamiento todas las conductas que que hacen daño a esta víctima ¿ya? sea física emocionalmente a través de la tecnología a través de cualquier medio que vulnera a esta persona de la víctima del estudiante tenemos al acosador que es el que ejerce este hostigamiento ahora aunque los adultos tendemos a decir el acosador es el malo sí lo que está haciendo no es que sea malo lo que hace hace daño pero muchas veces entendiendo que son menores de edad ¿ya? muchas veces pasa que estos acosadores pueden ser víctimas de la familia o del barrio por eso que es importante siempre estudiar cada caso ¿ya? también están los cómplices también están los observadores y espectadores pero que esto necesitamos verlo con mucho más tiempo en un curso pero por lo menos para que ustedes entiendan que esta es la figura y esto es dinámico ¿ya? que lo vamos a ver luego los estudiantes estimados ejercen el acoso o ciberacoso a espaldas o cuando el adulto no está ustedes pueden estar haciendo clases se dan vuelta a la pizarra y los estudiantes atrás amenazan al otro compañero ¿ya? o hacen cosas que uno no se da cuenta es por eso que por ejemplo solo con esta diapositiva sería bueno que ustedes la trabajen en reunión de apoderados ¿verdad? y con esto evitamos que los apoderados por ejemplo dicen y el colegio no se dio cuenta entonces usted puede decir señor apoderado ¿se acuerdan del taller que hicimos? en que los estudiantes lo ejercen a espalda por eso que necesitamos tu apoyo gracias por venir a informarnos vamos a generar inmediatamente el estudio y la activación del estudio sobre lo que usted está presentando ¿se fijan? entonces eso es es fundamental se realiza el acoso se realiza en forma individual o colectiva de manera directa entre el acosador y la víctima pero también a través de otros estudiantes o también los estudiantes tienden a imitar también muchas veces por desconocimiento por eso que es importante también talleres como estos aterrizarlos a la etapa evolutiva de los niños pequeños y los más grandes de enseñanza básica para que a partir de los conocimientos ellos tengan también tomen conciencia de sus actos voy a seguir avanzando porque va quedando poquito dejar espacio para las preguntas ¿les parece? por todo lo anterior el acoso ciberacoso es difícil de detectar es por eso estimados que una buena forma de abordaje de parte de ustedes es practicar la observación observar 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 no dejar pasar situaciones por otro lado otra característica es que el acoso ciberacoso es dinámico muchas veces el acosador podría pasar a ser víctima ¿ya? y todo se da vuelta es por eso que es importante y aquí los equipos de gestión de convivencia tienen mucho trabajo porque cuando ya se confirma de que existe un caso de acoso cuesta identificar quiénes son los cómplices quién es el acosador muchas veces el acosador no se encuentra porque está oculto entre los cómplices etcétera etcétera están los espectadores pasivos positivos negativos etcétera etcétera ¿ya? entonces por eso es importante que cuando se detecta un caso como este hay que investigarlo y actuar de inmediato también se realiza en forma directa o por medio de la tecnología como les contaba y cuando hablamos de tecnología se llama ciberacoso pero es el mismo fenómeno no menor porque si bien es cierto físicamente pueden haber heridas cortes daño a un estudiante pero también desde el punto de vista de la tecnología el daño al alma al corazón de los estudiantes a veces cuesta mucho más cicatrizar que una cicatriz que está en la mano por ejemplo ¿ya? así que hay que tomar en cuenta esto recuerden que los estudiantes hoy en día muchos estudiantes están viviendo en el espacio digital ¿ya? ahí está su entorno y aquí están las tres condiciones en las cuales nosotros podemos decir ¿verdad? confirmar que un estudiante está siendo víctima de acoso ¿ya? la situación es repetida en el tiempo existe intención de hacer daño porque es la expresión máxima de la violencia entre los estudiantes y hay diferencia de poder ¿ya? esto por supuesto que en un curso lo desarrollamos que empieza la próxima semana lo desarrollamos con más detalle otras formas de categorizar el acoso ahí lo tienen ustedes bullying directo bullying indirecto bullying por asociación si ustedes buscan en la literatura pueden haber muchas formas de categorizar ¿ya? pero lo importante desde mi punto de vista es que ustedes conozcan cuáles son las características y sobre todo cuáles son las tres condiciones para confirmar que existe acoso ahora abordaje del acoso y ciberacoso en las comunidades educativas cuando ustedes tenemos la sospecha o la certeza de la presencia ¿verdad? de acoso hay que asegurar un abordaje inmediato yo aquí no puedo esperar a la próxima semana o a vuelta de vacaciones ¿ya? más vale ser reactivos un poco alaracos ¿ya? pero se tiene que avisar de inmediato cumpla la función que yo cumpla ¿verdad? le tengo que informar a la persona que está encargada en cada comunidad educativa de activar el protocolo generalmente es el encargado de convivencia escolar o puede ser el director o puede que el colegio haya nombrado a otra persona es importante que ustedes pregunten en su comunidad educativa ¿quién es el encargado de activar el protocolo para que así ustedes informen de inmediato? desde mi punto de vista avisar de manera verbal con lenguaje técnico pero también respalde lo que ustedes han hecho enviando un correo formal con los antecedentes así queda evidencia ¿ya? por otro lado intervenir en forma asertiva para favorecer el compromiso de cooperación de los involucrados ¿ya? cuidado con el lenguaje corporal con las palabras con lo que estoy haciendo a quien pido ayuda recuerden que aquí hay que respetar la confidencialidad nunca reunir a la víctima con el acosador para alguna entrevista porque la víctima necesita ser protegida ¿ya? esto lo conversamos con más profundidad en el curso y aquí cuidado evitar de caer en el error de actuar de manera improvisada impulsiva por muy buena intención que yo tenga ¿ya? es mejor que si yo no manejo este tipo de situaciones a lo mejor yo tengo los estudiantes acojo los estudiantes y de inmediato pido ayuda no pregunten o exploren más allá de lo que corresponde si no tienen conocimiento sobre el manejo de estas situaciones acudan a su equipo de gestión de convivencia o los responsables ¿ya? y por supuesto que activar el protocolo de violencia ¿ya? ustedes avisando director inspector que quede registrado en una bitácora ojalá confirma también ¿ya? mejor sigamos ¿qué podemos ofrecer a los estudiantes en este escenario? desde mi punto de vista estimados no sé si les pasa pero uno como persona yo no puedo hacer todo en el colegio sea profesora encargado de convivencia etcétera pero desde el rol que yo cumplo primero que nada fortalecer los vínculos que tengo con los estudiantes ¿ya? fortalecerlos buena comunicación para que así el estudiante se atreva a pedirme ayuda ¿ya? y si no es el profesor jefe puede ser otra persona pero que exista un adulto responsable no responsable porque todos los adultos son responsables en el colegio ¿verdad? pero que exista un adulto representante de la resiliencia al cual este estudiante pueda acudir y solicitar ayuda ¿ya? en la medida que ustedes fortalecen vínculo conocen a sus estudiantes conocen sus carácteres identifican los cambios de conducta por otro lado fortalecer a lo mejor no es necesario hacer clases para esto estimado pero conversar con sus estudiantes en la medida que puedan fortalecer y decir vamos tú puedes mira hoy día fuiste capaz de hacer la tarea te felicito mira hoy día pediste ayuda hoy día fuiste capaz de decirle a tu compañero que no te molestara muy bien ¿se fijan? entonces de esta forma también estamos fortaleciendo a los estudiantes y por otro lado este punto es muy importante favorecer fortalecer a los estudiantes que ayudan que detienen el acoso ¿ya? estos son observadores activos el defensor de la víctima ¿ya? por un lado fortalecerlos porque muchas veces pueden pasar a ser víctimas pueden pasar a ser víctimas del acoso entonces hay que apoyarlos que se sientan apoyados para que ellos saquen fuerza y por otro lado hay que fortalecer a los observadores pasivos positivos ¿ya? positivos ahí puse la hora queda poquito les cuento justamente en estos grupos la mayoría de los programas de acoso ciberacoso que existen en el medio social se basan justamente en fortalecer a los estudiantes a los compañeros de curso ¿ya? para que así entre todos podamos ayudar y bueno finalizando ya va quedando poquito es importante estimado fortalecer la convivencia educativa día a día pero es tarea de todos ¿ya? no solamente del profesor sino que también del inspector del auxiliar del apoderado de todos pero ustedes ya saben que también es tarea de toda la sociedad y si la sociedad no está cumpliendo hay que tomar acciones justamente para que esto podamos visibilizar dentro de esto es necesario fortalecer las prácticas del buen trato y por otro lado las prácticas de inclusión dentro de todo lo que ya están realizando ustedes en otras palabras acordarnos de las prácticas de los valores estimados simplemente eso ¿ya? hablando desde el punto de vista hacia los estudiantes podemos hacer esto y mucho más pero ustedes saben que para lograr toda esta acogida con los estudiantes en primer lugar son importantes ustedes fortalecerse ustedes como equipos educativos aquí queda muy poquito voy a colocar solamente un poco de esta canción quiero invitarles a ver la página que tengo el honor de ser directora de este programa educativo desde el año 2002 a la fecha se basa en mediación de conflictos para favorecer una buena convivencia y ciudadanía y hay canciones justamente para trabajar en la primera infancia ¿ya? a todo esto estas canciones también las trabajamos con adultos aquí hay una canción que dice para no sigas más y en la primera estrofa enseña al niño a cada persona de niño o niña a desarrollar la capacidad de defenderse pero después también en las otras frases invita a los otros amigos a defender a su compañero miren aquí vamos a colocar ¿dónde está la canción? ahí va voy a colocar solo un poco ustedes pueden buscar la página que dice porque esconden siempre mi estuche dicen que es broma y se ríen de mí y no me dejan hacer mis cosas paren no sigan más eso no me gustó me siento mal respéteme me siento mal respéteme cuando me dejan cuando me dejan de este juego y se van todas juntas para otro lugar me dejan sola me da tristeza paren no sigan más esto no me gustó yo solo quiero tener amigas yo solo quiero tener amigas porque empujas siempre a esa niña ya no se atreve a pasar cerca de ti no estoy de acuerdo con lo que haces para no sigas mal eso no me gustó te pido amigo que no lo hagas te pido amigo que no lo hagas ya ahí está eh ustedes pueden escuchar esta canción con más tranquilidad como les digo en la página buscan pero ha funcionado muy bien esta canción tiene todas las canciones tienen letra muy potente están contextualizadas en general en el ámbito escolar ya así que lo pueden trabajar y es un recurso bastante cercano acá para terminar les doy las gracias a todos ustedes por su atención y están acá mis redes pero sin embargo ustedes saben que la primera fuente en este caso es ADIPA y vamos a desarrollar justamente un curso para educación básica con esta temática y posteriormente el mismo curso pero focalizado también en enseñanza media ¿ya? entonces con eso ya estamos terminando no sé si hay alguna pregunta espero que con esto se fijan vimos muy poquito pero ya vieron conceptos la importancia que tiene esto y espero que ya les ayude a visualizar qué es lo que pueden hacer ustedes ¿ya? y una una acotación disculpe profesora que la interrumpa si quieren hablar o expresarse con alguna pregunta en el ícono de reacciones de de Zoom levantan la mano para darles el pase perfecto perfecto a ver vamos a muy bien muchas gracias dice ahí perfecto muchas gracias no veo preguntas de todas maneras les cuento los padres avalan las conductas de sus hijos y minimizando hay que realizar muchos talleres con los apoderados Marcela levantó la mano querida Marcela a ver si desbloqueamos la escuchamos con mucha atención Marcela muy buenas tardes buenas tardes bueno primero que todo agradecer por este seminario lo encuentro muy interesante como comenté delante que pena que no se puede descargar el material pero sí pegué todos los pantallazos a ti por haber bien lo otro bueno yo acá me preguntarán qué hago acá porque soy manipuladora de alimentos en este momento me desempeño como tal en una residencia de mejor niñez o sea trabajo con adolescentes me transformé en una fans de Adipa me inscribo a todos los seminarios a vivir por haber y estoy súper motivada con el tema de la vulneración eh en adolescentes sobre todo he trabajado con adolescentes varones eh niños damas y hoy en en día me atrevo a decir que como padres y apoderados nos estamos arrastrando eh con todo esto nos sentimos como como en la obligación y a la vez sometidos por la juventud de responder así como como una forma empoderada por decirlo así no sé si me explico si Marcela así que estos seminarios nos ayudan bastante nos enriquecen nos fortalecen como papás y como trabajadores también porque para mí el nivel de violencia que está que se está viendo las residencias de mejor niñez hoy en día antiguamente Sename es pero extraordinariamente preocupante Marcela muchas gracias por compartir su experiencia usted está donde las papas queman está en el escenario uno de los escenarios más complejos así que todo todo nuestro apoyo para usted realiza una labor muy bonita mucho autocuidado por favor y como les contaba Adipa la próxima semana vamos a realizar un curso sobre justamente esto ya en educación básica el próximo mes vamos a realizar el mismo curso pero focalizado a enseñanza media porque son otras situaciones etcétera a pesar que es el mismo fenómeno ya y ahí estaba leyendo algunas preguntas por acá justamente en los cursos podemos profundizar un poco más esto es este seminario más que nada es una introducción pero a la vez espero que sea un aporte que como bien dice Marcela le ayuda a clarificar y tener herramientas por ahí usuario levantó la mano no sé si quiere preguntar un gusto ya ¿sí? no sé si quiere decir algo o estaba no sé si era levantar la mano o estaba sí parece quiere hablar o no ¿sí? ya le vamos a pedir a ¿cuál es el nombre? usuario usuario mira ahí coloqué ¿ves mi? ¿lo ves? está con un gorrito esos son muy buenos en esta época y si pueden abrir las pantallas después viene Lilian y yo creo que con Lilian prácticamente estaríamos terminando ¿ya? para respetar sus horarios le escuchamos buenas noches agradecer la ponencia la conferencia de hoy mira mi pregunta es súper concreta si bien yo no trabajo en colegio específicamente continuamente soy un consultor en temas de prevención de conductas de riesgo ya sean adicciones comportamentales o adicciones a sustancias entendiendo que eso no tiene que ver generalmente con la sustancia sino tiene que ver con la gestión emocional cómo se va preparando para que uno no se vuelva adicto compulsivo a cualquier conducta dentro de eso a mí me ha favorecido mucho el hecho de muchas veces para que se realice la pregunta en conferencia que los chicos lo hagan en forma anónima que se refiere a anónimo que lo puedan escribir y se exponen el que no se pueda exponer o no se quiera exponer al grupo puede también tener la oportunidad realizándolo en forma anónima dentro de ese mismo dentro de ese mismo esquema se me ocurrió que como es difícil pesquisar el acoso por todas las variables ya mencionadas si acaso serviría hacer una herramienta de qué tipo me imagino una caja de algún tipo específico colocado en un lugar que sea también estratégico donde no se vea mucho donde no vean quién va a la caja o también un tema de me imagino una red social un mail donde los chicos anónimamente puedan poner en un papelito cuál es la acción del acoso quién es el acosador quién es el acosado y más que nada cuál es el contexto ¿por qué lo digo de esta forma? entendiendo la etapa de desarrollo del adolescente le cuesta mucho exponerse porque también tiene que ver tiene que ver con el miedo en realidad lo que surge es el miedo mi pregunta es si acaso qué opina de una herramienta de estas características mira yo creo que la respuesta no va a ser directamente mía voy a transmitir lo que he visto en muchos colegios ¿ya? en muchos colegios han implementado el buzón de la denuncia o algún canal o que se presente digamos la denuncia de manera anónima y funciona bastante bien es muy buena la propuesta que está realizando y de verdad que a veces uno puede decir ¿pero qué hago frente a este problema? pero si sumamos todos pequeñas grandes acciones como la que propone usted sumamos así que muchas gracias perfecto muy amable gracias súper muy bien gracias entonces venía me parece que Lilian Loreto y terminamos con Patricio ¿les parece? vamos Lilian creo que estaba usted primero hola buenas tardes buenas tardes bueno yo me comunico de San Pedro de de Meripilla en este caso y mi consulta es la siguiente yo trabajo en un colegio ya trabajo en el área en este caso de la denuncia escolar y este último tiempo ha estado sucediendo que los alumnos en este caso del segundo ciclo ya están desarrollando en este caso páginas de confesiones anónimas ya mi pregunta es la siguiente que creo que vi más de alguna persona que también preguntó ¿qué podemos hacer frente a esas situaciones? por lo menos en este caso desde desde mi trabajo desde mi labor yo he tratado de realizar talleres en este caso he hablado con los chicos también he solicitado a los mismos apoderados en este caso que puedan reportar estas páginas ya pero aún así siguen perfecto Lilian muy precisa su pregunta le cuento también aquí recojo la experiencia de otros colegios que lo que se está presentando en el segundo ciclo en su colegio lamentablemente se está presentando en muchos colegios con estas famosas páginas de confesiones anónimas generan cuentas trucadas digamos los niños y todo entonces los colegios ¿qué es lo que están haciendo? el equipo de gestión de convivencia ¿verdad? se están dedicando incluso hay personas dedicadas especialmente a investigar eso para ir indagando y a la vez también ustedes pueden acudir a las páginas del ciberacoso ¿ya? y solicitar apoyo pero hablando dentro del colegio pueden realizar lo que seguramente ustedes ya han realizado talleres educativos etcétera etcétera pero también dentro de la actualización de la normativa ustedes también pueden colocar situaciones como esa por ejemplo que no se permite la generación de páginas de esa naturaleza que esté dentro del reglamento de convivencia y que no transgreda la ley digamos ¿ya? por otro lado nunca está de más que ustedes acudan a estas organizaciones especializadas como por ejemplo la PBI brinda mucho apoyo en este tipo de cosas o carabineros la fiscalía en el fondo pero sobre todo la superintendencia y de educación y pueden también solicitar apoyo ¿ya? ahora aquí medidas ¿de qué tipo? pedagógicas educativas emocionales normativas si es necesario ¿ya? aquí pedir el apoyo a los apoderados también apoyo con ellos ¿ya? así es que hay que tomar una serie de medidas querida Lilian ¿ya? mucho éxito en la labor ahora le toca a Loreto y terminamos con Patricio Loreto la vi ahí muy atenta escuchando buenas tardes buenas tardes a todos muchas gracias Sonia por el magnífico seminario del día de hoy agradecerte también bueno mi pregunta estaba muy asociada a lo que manifestaba Lilian creo que hoy día es nuestra mayor dificultad los colegios indagar en estas páginas que son efectivamente anónimas y que reportan confesiones o sea muchos estudiantes acosando a diversos estudiantes y eso ha sido un problema la verdad es que desde mi experiencia yo soy psicóloga llevo 10 años trabajando en establecimiento educacional he realizado en varias ocasiones denuncias efectivamente en PDI en la brigada del ciberacoso las cuales nunca han logrado llegar a buen puerto les comento lamentablemente a los colegas que justo ahora no se escucha pero mire mientras vuelve su audio lo que estás diciendo querida Loreto es verdad lamentablemente muchas veces así como la superintendencia a veces no llega a buen puerto o no toman acciones pero sin embargo quería Loreto si no se escucha igual estoy atenta si vuelve el audio usted vuelve a hablar ¿ya? pero sin embargo aunque no funcionen estimados igual soliciten y hagan las denuncias porque así queda evidencia mientras toman otro tipo de acción en la cual les permita a ustedes superar estas situaciones qué pena querida Loreto que se acabó el audio nos avisa si vuelve ¿ya? perfecto entonces recuerden cuando existen estas situaciones pidan ayuda guarden evidencia siempre y también realicen las denuncias que corresponden porque si pasa a mayores ustedes ya tienen por lo menos registro antes ¿ya? por ahí leí en el chat y se me había olvidado decir de que también hay abogados que se están especializando en el ámbito de la educación y que sería bueno que también ustedes se asesoren bien en este tipo de cosas también puede servir bastante Patricio terminamos con usted ¿le parece? muchas gracias Sonia muy buenas noches buenas noches nada saludar a todos agradecer la tremenda exposición suya solo que quizá reafirmar algunos elementos que hay que mirar el fenómeno como un tema estructural a la base que es multidimensional al ser multidimensional no se puede abordar solo solo un actor solo una variable efectivamente hay distintas dimensiones yo delante te colocaba el tema que quizá al mundo adulto que trabajamos yo trabajo como un programa externo dentro de establecimientos escolares centrado en en distintas temáticas transversales desde la construcción del manual de convivencia desde el trabajar en capacitación con los padres contención de situación organización de planes preventivos y etc pero creo efectivamente que tenemos que tener una continua capacitación yo hablaba de autocuidado centrado en la tarea conocer el fenómeno ver cómo va evolucionando efectivamente cómo hay distintas estrategias y también centrado en qué le está pasando a cada uno porque efectivamente esto no solo afecta a quienes viven en el ciberacoso sino a una comunidad escolar completa por eso hablaba efectivamente que tiene una mirada mucho más amplia el mundo adulto está deshaciéndose de la responsabilidad que le corresponde muchas veces y para no extenderme más cuesta mucho centralizamos la responsabilidad en el apoderado pero también cuesta mucho a nosotros como interventores socializar un manual de convivencia hacerlos partícipes muchas veces cumplimos metas y efectivamente sacamos listado de asistencia sacamos fotos pero no hacemos el proceso porque efectivamente tenemos un ministerio que nos tiene con miles de metas de resultados y anda ahí corriendo con todo entonces hacer participar a un profe de una verdadera capacitación el profe mientras tú haces capacitaciones y con mucho respeto a todos los colegas mi señora es profesora le tengo mucho respeto y mucha admiración a los profesores pero están tan bombardeados de cosas que tú estás haciendo una capacitación y ellos están llenando libros porque tampoco es justo que lo hagan dentro de su casa entonces tenemos un sistema que está enfermo que está colapsado y que los actores clave en este caso los que les corresponde llevar la batuta siguen y avanzan y avanzan y avanzan y no están dando quizá en la clave y la sociedad sigue dejando la responsabilidad de la construcción de ser humano a las manos del colegio tú lo decía y con esto cierro tú lo decía ojalá hubiera alguna normativa donde los padres tuvieran la obligación de asistir porque hoy día los chicos están abandonados a su suerte y en todo sentido de cosas sí eso para cerrar disculpas y un abrazo grande no al contrario patricio todo todo sirve gracias por nutrirnos también con tu experiencia y los aportes de todos ustedes insisto para mí es un honor poder por lo menos compartir aunque sea un poco porque en realidad el trabajo lo llevan ustedes ya me siento muy feliz de pertenecer a Adipa y de poder acercarme a ustedes de una manera u otra a través de justamente los cursos las actividades los seminarios de Adipa no están solos estimados valores lo que hacen porque en realidad ustedes están sosteniendo a la sociedad completa son ustedes los que están en la primera línea cuídense valórense ya desde mi parte toda mi valoración sigan las redes de Adipa también las mías y con mucha humildad ahí voy publicando algunas cosas ya pero a seguir adelante porque este es un problema grave un abrazo pero de verdad enorme a ver si pueden ustedes desbloquear algunas cámaras para el último pantallazo ¿te parece? pero ya el último y nos vamos ya ahí sacamos un par de pantallazos miren que se ven bonitos perfecto qué genial ahí van a quedar los testimonios de nosotros ya qué alegría y eso ¿estamos listos entonces? me parece que sí sí estamos listos para ir finalizando sí muchas gracias a la expositora por su presentación y y nada estamos finalizando este seminario así que muy buenas noches a todos vamos vamos a todos vamos vamos a todos